Oh, I don't mind. Porque le grito mejor, todo el mundo lo quería, porque le grito mejor, todo el mundo lo quería. Y llegó la policía, se arrestaron al matón, y uno de los policías, que también era después. Le tocó la mala suerte, y hace la investigación, le tocó la mala suerte, y hace la investigación, y sabe la pregunta que le hizo el matón, porque no mató ni usted la razón. Y sabe la respuesta que le dio el matón, yo la maté por ese instante, y sabe la pregunta que le hizo el matón, porque no mató ni usted la razón. Le tocó la mala suerte, y eso es el matón, porque le hizo el matón, y dos, y eso es el matón, y dos, y eso es el matón. Uno dice que es un tiro, otro que es un tiro, uno dice que es un tiro, y otro que es un tiro. Pero no me pregunten, pero a mí no me pregunten, pero a mí no me pregunten, yo no sé qué pasó. Oye, mano, no te ofendan, pero es donde me sabe ir pa' Oye, mano, no te ofendan, yo te pido de favor. Cuando abasen de esquina, el hijo de Macorina Cuando abasen de esquina, que pepó la vida, yo te pido deuda Pero que corte la mema, ese consejo de textures Ramón Eh, una cosa ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!